Cogemos el champiñón, si tuviera mucha tierra, lo podéis frotar con un pequeño trapo o cepillo. En este caso, como es para rellenarlo, le quitamos el tallo, que es el pie, y cogemos un pellizquito aquí. Un pellizquito, fijaros, y empezamos a pelar. Vamos tirando y vamos pelándolo. De esa forma nos aseguramos que no le queda nada de tierra. Vamos pelando y voy quitando también. También, si veis, esta parte cierra el champiñón, pero al pelarlo abrimos un poquito y entonces nos cabe más relleno. Tenemos limpio completamente el champiñón y vamos con el otro. Quitamos el pie y pelamos. Quitamos el pie y pelamos.